En este día de azueto, cientos de familias laguneras aprovechan para salir a convivir a los espacios públicos recreativos. Tal es el caso de los visitantes que asisten a la línea verde a disfrutar de las atracciones que ésta les ofrece. Sí están bien las instalaciones, al principio sí batallaban, pero ahorita sí están poniendo mucha atención en todo, en mantenimiento y todo está muy bien. Sí, que antes era puras hierbas y todo, y ahorita pues ya está muy cambiado. Sí, están muy bien cuidadas, bueno yo paso seguido por aquí y todos los días se ve que le dan su limpieza. A un año y dos meses de haber sido inaugurada la línea verde, el mantenimiento del lugar se encuentra en buenas condiciones, con agua en los baños sanitarios y para beber, vigilancia y sin basura, a excepción de la malla de las canchas, la cual ya presenta daños por los golpes del balón. La obra se inauguró con una inversión de 95 millones de pesos, por lo que difícilmente una obra de este tamaño podría averiarse al año. Para Meganoticias, Perla Alba.